Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen, pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabes lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como es miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde el año 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica. Perdón, señor embajador. Señor embajador, hay otro punto de orden de Manchiga y Barbuda. Muchas gracias. ¿Puedo continuar? Embajador Méndez, ¿can I proceed? Señor Presidente, Mr. Chairman, there is a point of order and then the ambassador is asking to proceed. You can do the point of order and then return to the ambassador, if that is what you wish to do, sir. I will ask you to let me finish because I'm about to finish shortly. Okay. Would you be kind enough to finish Nicaragua, please? Yes, I will. I will. It's just one minute and a half. Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tweet de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay. Uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes. No hay elecciones creíbles. No existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs católicos, evangélicos, ecologistas. Esta operación sonrisa, señor presidente, y la lista sigue creciendo. 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza y se lo he dicho a mucha gente. Creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio, porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero Dios a veces tarda, pero nunca, nunca, señor presidente, Dios nunca olvida. Muchas gracias.